Tú no sabes, mira, déjamelo. Te pones esto, ¿sabes? Y que dices... ¿Medio gramo? Y dices, ¿cómo? ¿Que si quiero, que si tengo que ir? Pero esto es sensacional, ¿eh? Pero ¿cómo no estás así siempre con esto? Ya te digo. Esto es más... La declaración de la reta. Es que además ahora te pareces todavía más a la persona más parecida que hay en España al loco este. Es que ahora claramente ya... Mira, mira, mira.